bueno pues aquí estamos ya en un nuevo vídeo u otro vídeo más siempre aquí grabando para el go play así es y ahora qué vamos a hacer vamos a ver si puede un trozo cada uno un trozo cada uno no es el que lo raje es el que lo raje es el que lo raje es el nombre de dios si así es como bien fino de palo y casi lo raje carmelo casi casi sí que sólo es alaba y se cortaba así bien 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 que más antes verdad cuentan que cuando este alguien llegaba a pedir muchacha le ponía le decían que le bajaban un palo pero de los más duros se le entregaban el entregado en pero eran palos que deberá había no me acuerdo y si usted algún día a una de sus hijas le saliera un pretendiente y la viniera a pedir le dijera que le bajara un palo cuando lo rajen lo van a conocer cuando lo rajen y qué tal de mala suerte lo fuera rajando mire con el chichipate y el corte negro no lo rajen mire tiene que ser uno que se rebusque supongamos que tiene más suerte y lo rajen estaría usted seguro de entregar su hija no es que yo sé que no lo rajan pero por un suertazo que se fuera un suertazo ajá un suertazo pues allí tiene que pedir permiso por eso vaya pero como dicen pues yo no lo sé que cuando que les ponían el trozo ya era el día que ellos se la querían llevar ah querían llevar y ya no lo rajaban pero y si por un caso lo rajaran y a usted le pasara eso cree que usted estuviera dispuesto a entregar su hija fuera muy aparte después de rajar el trozo ajá le entregaría fíjese que depende va ajá depende como este como este ha platicado verdad pues si pero como el trozo es el que manda el trozo es el que manda pero como acuerde que fue antes pero como digamos que usted hiciera lo de antes pero como ya lo de antes ya pasó pero por una va que el volviera y le dijera ajá ay yo fíjese que no yo si quisiera así primero un trozo con los tiempos de antes ajá pues bueno verdad antes dicen que lo fuera lo más chico por eso y usted le buscara un trozo que usted estuviera seguro que no lo rajara y usted viene y le dice vaya me raja este trozo yo le doy que se lleve mi hija pero entonces él va a perder porque yo sé que no lo raja no lo raja vaya si pero y si y si nos y si por un suertazo de él ajá lo rajaría y usted ya dio la palabra bueno suerte de él va ah y estaría usted dispuesto a entregar a su hija fíjese que vaya a entregarlo porque ya el trato ya está hecho ya está hecho pero como acuérdese que el trato no sirve que le piden su permiso para no es que como estamos diciendo ya del trozo no allí si no porque dice que acuérdese que antes fue antes hoy fue distinto pero como usted ya ha dado su palabra ajá y el pobre muchacho si ha sudado despulmoneado digamos la palabra rajando el palo no allí si no porque acuérdese que un permiso es un permiso y no 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 va a entregar a alguno verdad como antes antes fue antes yo dije distinto ay pues yo sabe que estaba pensando yo yo dije este carmel es capaz de entregarlas con tal que le rajen el trozo no ah vaya bueno allí si no 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 porque aparentemente es difícil uno como que las tuviera 200 no cabal a ese a ese iba a llegar yo después de que usted me diera su respuesta como que yo las tuviera que ya no las quiere mantener no las quiero mantener a ese iba a llegar yo después yo ahorita puedo trabajar todavía ajá imagínese que venga alguien y le diga este don carmelo fíjate a mí me gusta su hija que no sé qué que no sé cuándo y allí y enteré que de nunca acabar y viene y pongamos que usted le dijera yo me la quiero llevar y usted le dijera si hace tal cosa yo se le entrego ahí sería algo que usted se la estaría entregando si es que eso es algo injusto uno que hace no ese yo siento que eso no es cosa si dice que no es correcto ajá voy a traer el otro palo el palo que usted va a rajar y yo que dice que esto no lo haría ni con mi hija ni con decirle a otra gente que haganlo yo así así tal vez uno lo ha hecho no cabal así eh así que es como que uno las pidiera de más de más en la casa ya no las quiera tener si y yo si mis hijas o las hijas pero a nosotros nosotros las tiene todo el tiempo no pues claro ajá pero nunca uno va a ir porque yo 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 en mi capacidad yo quisiera tener a mis hijas toda ajá toda la vida conmigo no quisiera que nunca ellas tomaran otra decisión por eso sí que le estamos haciendo todo este rancho aquí este estamos haciendo esta casa aquí para que ellas tengan no cabal así es ahorita Lorena los va a rajar este palo ajá ajá les va a demostrar las fuerzas que tienen los granitos no sé usted sabe lo que va a hacer cuando rajen un palo o otro mira este palo que hay en la chapa está todo aquí mira ajá tiene que embrocarlo yo ya sabía ya este lado ahorita vamos a ver como Lorena va a rajar el trozo sospele el hacha también ajá 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 está muy en la punta espérate quiero que haga un hachazo ya lo vas a rajar, ya lo dejé fácil ya casi lo rajaba vos ya lo dejaste abierto ahí tiene el hacha la hacha la agarran y como va a comprar a mi si y el hacha hay que agarrarla hasta ahí de aquí mira ahora, ve no pero mire mire allí se le controles el hacha si, ya la vida, ya quiere agarrarse va, es que la lorea lo había dejado casi ya hecho va, venía a pegar otro chazo te voy a, todavía lo porcina con ese otro está bien sequito va toda la otra oportunidad te lo voy a poner ahí así el que se lo dejé es otra vuelta media aquí esquiárenme mira, agarrar la hacha de aquí cortito y pegar aquí sumala tantito la hacha no, aguanta pero con el fin va mira no quiero que vaya pega aquí, mira pega el otro chazo y el otro chazo cuatro chazo así dijo así Marito, así Marito dale, dale dale, dale eso casi para que vea que enseñándole la aprianda ayúdale que ya va a salir la raja casi si no, es que está bien así como está, está bien no, y la cabecera que tiene es lisa si, pero fíjese que se cerraja bien si porque fíjese mire 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 como dices que mejor estar sentado y no viendo que los demás están trabajando y ya vení acá buscando el peligro así es mejor ir a dormir y no verla echar dicen pues yo la quiero ver que la quede ya casi la sacan mire que la termine de sacar tu papá y no te van a darle los brazos después si ya ajú termina la de sacar, está ahí pero vos aquí no casi se guarda no, si a la de justo ahí queda solo de soltarla ahí y la raja tampoco porque ves que no va para otro lado a ti no me está tan fácil dije está como pero está podrido si dije que no está esos trocitos yo los rajo bien al suave mire no no va a rajar otro mire yo estoy acostumbrada a rajar poco de leña mire 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 no asi que sino ahorita ya vamos nosotros que ya terminamos de rasar aca estos palos verdad no sé qué van a hacer así es bueno pues allí siempre invitando a los amigos de que sigan viendo los videos amigos y amigos niños y todos todos los que se diviertan allí así es pues entonces si están invitados a ver todos los videos si no dejen de apoyarlos a todos siempre así entonces a un próximo próximo